Hola, Mother Goose Club. La Princesa Azul y yo estamos comparando los gorros. Soy la Princesa Rosada y mi gorro es rosado. Soy la Princesa Azul y mi gorro es azul. ¿Te gusta mi gorro? Mi gorro es muy largo. ¿Te gusta mi gorro? Mi gorro no es muy largo, es corto. Me encanta mi gorro. Es rosado y puntiagudo. Y es el único que me gusta ponerme. A mí también me gusta el mío. Es azul como el cielo. El azul es mi color favorito. Y esta tiene una cinta. Definitivamente es mi gorro favorito. Correo para la Princesa Rosada. Yo soy la Princesa Rosada. Firme aquí, Su Majestad. Correo para la princesa azul Aquí estoy Gracias Firme aquí, su majestad Gracias Olvídenlo Qué gorro más divertido Tiene una piña encima Qué gorro más hermoso Tiene plátanos encima Me encanta tu gorro Nunca pensé que me gustaría otro gorro Excepto mi azul Nunca pensé que me gustaría otro gorro Excepto mi rosado Oye, princesa azul ¿Me prestas tu gorro corto azul? Por supuesto ¿Me prestas tu gorro largo rosado? ¡Claro! ¡Guau! Me encanta ponerme tu gorro azul Y a mí me gusta ponerme el tuyo rosado Busquemos un espejo para ver cómo nos quedan estos gorros Adiós Mother Goose Club